La Ivana lleva miedo, ¿quiere miedo? ¿El que decís? La Ivana lleva miedo, ¿quiere lo que hacer? Llevar a la uva que le meten a la uva ¡Hola! Me enseñé a la uva ¿Y por qué te ponés así? ¿Crees que ya subieron la uva? Si, si ponés a la vacuna es importantísimo La Ivana tenga miedo, pero la Ivana, le denle La Ivana... Me ha dejado como sorprendida ¡Hola! Es que igual que así era Julio ¡Ay! ¡Ay! ¡Con razón! Si él te come mi pasto, me va a dar A todos volando, es que no caigan la entrada Vaya, muchos estarán preguntando ¿Qué es lo que realmente venimos nosotros? Es porque venimos a ponernos la vacuna del COVID Eso, eh Vacuna COVID-19 ¿Qué? ¿Vos no llevas miedo? La verdad... Una fila, fila, fila Una fila Tengo miedo Aquí dice la primera dosis Nosotros por... Gracias, gracias Vamos a aplicarnos la primera dosis Nuestro presidente Nayib Ukele Yo solo lo miraba por la tele Ajá Sí, pero no, o sea, este no es como... O sea, no es este... O sea, sí es este, pero es como una parte, va Digamos Gracias El otro está allá, vamos Ajá, exacto Y este tal vez... Los demás no sé dónde estarán Pero están súper grandes, Luis Sí, o sea, y lo... Lo más es que nos vamos a poner la vacuna y no están ellos tampoco Mami, ponete la fila ¿Ah? No están ellos ¿Quiénes? Sí... ¿Quiénes no están? O sea, los demás pues para ver la redacción de Julio también Sí ¿Y si lo llamamos? Pero llámale por el frontal ¿Aquí? Acá me le llamo Ajá Oye, Siri, llama al camarón Ah, te actualizaba la Alejandra Sí, es cierto Ahora sí ¿Nos podemos hablar? ¿A dónde se contestan? Ajá En este chivo ¿Será que no nos regañan que grabemos aquí? Sí, estoy nerviosa Pero con dudas Ya nos hubieran dicho algo, hay tantos volados Pero no te pongas nerviosa porque no te vas a poner muy tensa y eso sí te va a doler Sabía que por eso es que a veces cuando me voy a sacar sangre No, no, cuando yo iba que me sacaba sangre Este... Gracias a mis nervios no me encontraban las venas y me tocaban que apoyarme en la boca Ah, 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 ah No conté esto Gracias, gracias Por favor, bueno Gracias ¿Dónde vos, Marla? ¿Sentaste aquí vos? Sí, ¿o ahí? Ah, sí Para ti Bueno, aquí vamos a sentarte Pero no sé más porque no todos juntos Es que yo también supuestamente pensé que como iba a un grupo íbamos a venir Porque los hubiéramos esperado Ajá, eso Pero como Dios solo nos llegaron a decir ven a eso para acá y para ahí Ajá, y para acá y para adentro y para ahí Entonces no fue... Y a Camaya le llamaron Sí, sí Y Sugar no iba a venir porque... No le toca Porque no le toca Porque no le toca Ajá, a Nayeli tampoco Ajá, a Nayeli tampoco Pero bien, el día de ahora nos venimos a poner la vacuna del COVID ¿Por estar nerviosa? No No, no Fíjate que de intento no ponerme nerviosa porque si no... Por ejemplo, Armando ya me he puesto inyecciones y me dice no te pongas tensa me dice Entonces pues si dice que yo me pongo nerviosa mi piel se pone bien tensa Entonces me cuesta más para que la vacuna me entre Es peligroso porque se te hace como algo... Como un camotillo Ajá, y te va a oler más de atrás Ajá, exacto, así dice Pero es que ya viendo la aguja de alergio Y el líquido Pero ella es esto que dice que saca sangre Saca sangre, hambre Ay, sí, estaban diciendo ayer a mí No... No... Es que era para... Para asustarme a ellos Es que lo que pasa es que le estábamos asustando a Julio Porque ya sabemos cómo se pone Julio de miedoso Es que a mí eso sí me han sacado sangre de aquí Y eso sí me da cosa para... Lleva yo... La tarjeta de cartera Ah, tú duey? Mi duey Ay Dios, qué oso Y el dinero antes de entrar va Ajá, dijeron que van a pedir duey Pues aquí lo hago Yo también lo traigo ya en la mano ya ¿Qué? Ay Dios ¿Y los demás? A ver qué A ver qué A ver qué Te aguardo Quizás lo vieron a esperar Hayan colgado Yo creo Sí 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 Lo pido Sí Bien. Bien, y agradecemos Bien ¿Qu que se le va a llegar a la pata y la van a traer las drogas para ver que le vengan a vacunar, ¿verdad? Si la pierden, ya no se les va a dar, se mueva, se les va a dar una copia. Y como se los vacunan, se les va a usar para llamar, es mejor que la cuiden, ¿verdad? Y es por si que cuando ya se hagan vacunado con las drogas, la pueden evitar. Y el 94% es más efectiva de esta que nos vamos a poner, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y la cama no le llamaste? ¿No contesta? O a Julio ya, pero tenes que atraerla porque tenes que... Ay, Dios, es que es de Chile abajo. Y los del otro carro no vienen todavía. Ah, los del KIA. Ya por dentro. Pero no vamos a quedar juntos. Sí, porque tienen que... Tienen que estar aquí supuestamente también. Ya me contestó la exacta tarde. Mire, y Julio, ¿dónde están? Hola. Dale al tabú. Ah, es que nosotros ya nos subieron arriba. Nosotros no nos entraron. Nos vacunamos nosotros entonces. Ah, va, y entonces no... Ah, va, y entonces nosotros nos vamos a vacunar y luego cuando bajemos le vamos al teléfono porque también graba la reacción de Julio. ¿Y si los esperó? Vaya. Cortale. Entonces, ¿y abajo está bien? Dice que no dice que anda retornándole también, dice porque tuvo que llevarse el carro a retornar también. Entonces, este, dice que nosotros nos pongamos la vacuna y dice, y cuando nosotros vayamos ya para abajo ya listo, le vamos al teléfono a él para que graba la reacción de Julio de cómo usted le pone la vacuna. Ah, pues aquí tenemos una víctima también, la Johanna. Es cierto, la Johanna. Demasiado. Mira, ahí está la gorda. 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 Está bien, nerviosa. Está viendo para todos los lados. ¿Cómo se la... ¿Cómo es que se la van a poner? ¿Cuántos litros de sangre le van a succionar de las venas? Mentira. Pero no. Pero ya van a pasar. Ya vamos a pasar. Creo que lo más que se tarda en poner la vacuna, creo que son como unos dos segundos. Vas a ver a los demás. Ah, pues. Porque, o sea, se me olvidó la cantera y ya estaba durando. Ah, pues. Y no te podés de memoria el número. ¿O una foto que viene del DUI? Yo creo que las anda porque cuando nos hicieron la cita nos pidieron foto. Bueno, yo la foto. Ah, vaya, aunque hice la foto. Me mandé armando la foto. Ah, porque lo que van a tomar desde el DUI van a ser los datos. Es solo el número y el nombre. Los datos y la dirección, tal vez, o algo así. Ajá. Buscar a la tapa de la mía. Ya casi nos va a tocar. Ahora sí, muchas horas no estamos, no vamos a poder andar por todos lados. Y dos ojos, ¿cuántas dos hijos? Porque falta la segunda, solo dos. Ah, yo creo. ¿Dos ojos? Yo creo que son dos. Ah. Dos ojos. Ah, pues sí, dos son, dos doces. Ah, pues nos falta la segunda. Sí, yo creo que la sirena dijo ahora que ese día pues sea la peor. Ajá. Sí, por favor. La sirena, pero anda bien potente ahora. Ajá, yo estoy pensando a ver qué reacción nos va a dar. Como todos los cuerpos son diferentes. Algunos dicen que les da calentura, cosas así, ¿va? Sí. Y algunos dicen, a mí no me da nada. Ajá. A ver nosotros. Pero a ver qué tal nosotros. Ajá. Depende, yo digo que depende de cómo se es vitaminada, vitaminada, vitaminada. Ah, pues ya veo mi reacción, yo no soy vitaminada. Yo también. Yo nunca me voy a ver vitaminada. Ah, también tienes que preguntar eso. Vamos a ver. Ahora sí, voy yo. Me va a pasar a ver. ¿No lo mando? ¿En la sección de la tercera tomó una foto al micro y yo me lo mando? Sí. ¿Se puede con fotos? ¿De al revés que ya lo olvidó? ¿Varias pues sí se puede? ¿Con fotos sí, ¿verdad? Sí. ¿Por sí? Sí, del tuy. Sí. ¿Solo del tuy? Sí. Sí. Sí, solo del tuy. Es que la muy inteligente la dejó olvidada en el carro. Es que como salimos súper rápido. Sí, es que fue así, veníamos. Nosotros veníamos y fue que llegó el policía rápido y dijo, vaya, si ustedes se pueden... ¿Qué mierda, él nos abrió la puerta. Nos abrió la puerta, entonces, vámonos, 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 ya nos veníamos. Es que yo sí se me fue, o sea, de los nervios. Literal, porque yo no nerviosa. Si vos querés bien o no, pero yo no nerviosa. ¿Por qué? Aparte que le tengo miedo a mi esposa. Sí. Ajá, ¿verdad? No sé, en la reacción que me va a ver. Pero no, ya, ya va a pasar. Imagínense que, como ustedes les digan, respiren hasta un... En un segundo, más respiren. Y o sea, que ahí la ponen. Sí, ahí te la ponen. Ah, yo pensé que otro lado lo voy a llevar. Ah, no sé. No, ahí mismo te la ponen. Es que no vamos pasando. Ya siento, ya siento. Vamos pasando. Sí, sí. Ya te va a notar. Ah, ya me va a notar. No, vos no te va a notar. Ah, ya chile. Ya. Ah, que indica de chula que yo, porque yo no estoy... No sé. Oye, yo también, yo tenía que llegar a chile. Uy, pero bien, porque como después de... Después de Bob, ahí... Ajá. Ajá. O sea, uno se cae de una fila anotario en otro día. Ya se me está acelerando el corazón. No, pues, ya se me está acelerando el corazón. Ajá. Todo relajado. Todo relajado. No pasa nada. No pasa nada. Yo, yo tratando de tranquilizarla. Está bien nerviosa también. ¿Vos estás nerviosa? No, no mucho. Ay, hay que... Pero sabe... Sí. ¿Y la Yovana? Ah, la Yovana por ahí también. Ah, yo tengo una Yovana. Ah, sí, por ahí está la Yovana. ¿Qué es lo que yo se empachó? Sí, qué es lo que yo. Se tarda tanto. Solo una. Sí, sí. ¿Voy yo? Ah, sí. Aquí está. Ahora sí, vamos nosotros. Vamos a meter la vacuna del COVID. Vamos a ser bien potentes. Adiós, COVID. Me acuerdo la vez que nos... Ah, nos van a aplicar la vacuna moderna. Aquí está todos los tipos de vacunas. Pero unos nombres que ni les entiendo. No creo que tú allá. Un poco dice que un buen amigo. Hola, ¿verdad? ¿Dónde soy? Estoy nerviosa, güey. Mira, pues, güey. No te pongas... Pero yo sinceramente, a quien sí quiero verle la reacción, o sea... Esa, como yo quiero ver la Yovana. Vamos a ver la Yovana que está lejos. La Yovana sí venía celada. Ajá. La Yovana venía. ¿Hasta dónde está? Ahí está la Yovana. Hablando con un doctor está. Y un callada. Yo que el Haga venía nomás. Y más que la venía nos molestando que nos metían. No, 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 no. Tiene que ver, él es el muchacho que dice que nos sigue. ¿Nos sigue? Él nos sigue. En serio. No, no te creas. No, sí. ¿Será que nos sigue? No sé. ¿Será que nos sigue? ¿Cuándo entramos? ¿Bel hijo? Eh, edad tengo 20. ¿Y eso sabe? Bien, sí. Es que lo que pasa es que muchos van a ver. Ah, mentira. ¿Enferma blanca padeces? Ninguna. No, nada. Ok, tiene más cerca. Ahí está la Bessi, ya que le están pidiendo los datos. Está poniendo sus 40 años. ¿Usted es su escritor? Hola, ¿usted es su escritor? ¿Puede usted? ¿Qué te digo? No, está bien. Espere, mejor voy a voltear la cara. ¿De verdad? No, tenía que pasar corriendo. ¿De verdad su escritor? Sí, es que cuando entramos, yo no sé si a usted, les habló, no sé si a ella. Ah, a ella. Ah, a ella. Ah, a ella. ¿Y este? ¿Y mi caso? Ah, sí. ¿Y cómo veníamos? Adelante. Se ven apresuradas. Adelante. Sí, para adentro, de un solo, sin tantas cosas. ¿Y los demás? Los demás, ahorita andamos como regados, se podría decir. Unos por un lado, otros por otro, pero siempre el mismo aquí. O sea, ya van a venir unos por aquí. Sí, ya van a aparecer. Sí, así es. ¿Y de hace cuánto no seguís? Sí, ya tengo como dos años. ¿Cuál? ¿Dos años allá? Sí. ¿Por qué COVID no lo habrá? Bueno, ya lo habrá. Sí, después de que... Ya lo habrá allá abajo. Pero si está no puedo porque hay mucha gente. No, no dicen nada. Mucho COVID. Vaya, no dicen nada. Mira, ¿y no todavía te vas a poner la vacuna? Pues cero COVID. Sí, nosotros veníamos así, no nos regañarán porque venimos grabando. Pero veníamos y nos regañan. Depende de nosotros que nos hagan que el personal de salud. Y usted está saliendo. Bueno, ya sé ya. Ah, ya sé ya. ¿Cómo es su nombre? Víctor. Víctor. Ah, pues saludase Víctor ahí. Ahí cuando vea el video. Cabal. Y miren, nos regañan cuando uno grabe ahí y cuando uno no está poniendo la... Sí, depende del personal. Pero sí, pedimos perdón. No, no, no. Entonces usted le ha quedé perdón. No hay que perder. Tenemos que pedir perdón. No hay que perder. No hay que perder. Vaya, más nervios. Es para la Marcela. ¿Para pasar? Sí, pasar. Es que no sé porque siempre los doctores te dicen como... No, no duele. Pero la hora y las horas sí duele. Sí, duele. Yo creo que está... Pero es que depende de cómo esté nerviosa ahora. Sí. Sí.